¡GOLAZO! 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 busca el remate, ¡GOLAZO! 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 busca el remate, ¡GOLAZO! 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 Travisaño lo tuvo y Milic es la cuarta vez en el partido que Guanta con Jonathan Ceballos el balón que está traído con el chino le va a pegar el chino él hace bien la primera jugada La engancha, deja su marcador botado, pero después remata directo. Le va a pegar el chino a Huanca. ¡Huanca! ¡El rebote! Lo toma Jiménez, Jiménez, levanta, le queda para Huanca. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre. El duelo de Huanca, Padilla, Huanca, Padilla, Padilla, Huanca, Huanca, el marco. Queda el balón para que llegue Fernando Gaibor. Se viene Gaibor, hasta me gusta, tres contra dos. Está para gol, viene la segunda, te lo voy cantando, si la pasa es buena, pasó. Va a disparar Huanca. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Se mete Robert, lo vio a Carlos Alberto Moreno, que bien la hizo. El cero está para gol, Huanca. Le va a pegar el chino a Huanca. Está para gol, vamos a ver, puede venir a la primera del bombillo. Se viene el bombillo, va a disparar al marco. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Ahora sí, le va a pegar el chino a Huanca. Está Daniel Elbono Viteri, está para gol, vamos a ver, puede venir a la primera del bombillo. Se viene el bombillo, va a disparar al marco. ¡Gooooool! Ya pica Mondaini, ahí va Marcos, Mondaini acompaña dentro a Angulo. Mondaini con Quiñones, Mondaini, Huanca. Le sacó Felipe Nunez. La pelota se aproxima, más adelante intenta rebote. La estuva Meina, Mena, apilando rivales. Aterrarla a Huanca, para mí más claro, ahí le pica Huanca. ¡Ahhh! Llegó a tocarla a Nunes. Le sacó Felipe Nunez. La pelota se aproxima, más adelante intenta rebote. La estuva Meina, Mena, apilando rivales. Mena, para gol. Ahora se viene Huanca, para gol, disparó. ¡Y estuvo! Mantaba los brazos para Fernando Caibor, que buena pelota para que llegue Meina, Meina en el área. Le va a pegar al marco, disparó. Y va corriendo Huanca. Ahí está Huanca, sigue Huanca, le quiere pegar a Huanca. Está ganando a la Universidad Católica. Luego viene del fin con 36, que está perdiendo con Deportivo Cuenca. 36 que pierde, está para Huanca, para gol, está Huanca, golazo. ¡Llegó el gol! Ahí se viene a B. Toma la pelota, a ver Alucco, a ver con quién va a jugar. En el medio para Fernando Caibor. Fabrica en el segundo, está para gol, le va a pegar a Brian. Ya no, Chino Huanca. Pégale Chino, le pegó. Más, para conducir al bombillo. A su victoria, aquí está Huanca. ¡Gol! 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 Golear, pero se parió penal. Se viene Huanca. Le va a pegar el Chino. Atención, Ecuador está para gol. Le va a pegar el Chino. Huanca le pegó. Ahora sí viene para pegarle la pelota Huanca. Huanca, Videros. Videros, Huanca. Vendrá el conjunto millonario. Va a disparar al Marco. Viene con la pelota. La van descargando. La suelta por fuera. La controla con el pecho. Burbano, Burbano con la pelota. El uno contra uno. Va a levantar el centro. Quiere ganar la raya de fondo. Lo consigue Huanca. ¡Gol! Consideración de los 40 de Gustavo Quintet. Se viene Matamoro. Controla bien el esférico. Adelanta el balón. Levantó. Le va quedando para que saque. ¡Golazo! ¡Huanca! Controla Felipe Núñez. Buscar. Hacia atrás. Huanca. Perdió la pelota. El vasche. Ahora la gente ecuatoriana que viene a estar rompiendo el río, ¿no? Burbano. Miguel Ibarra al auxilio. Buscar. Hacia atrás. Perdió la pelota. ¡Peder Caicedo! Está para gol. Está para gol. Y Ortiz. En el rebote. Miguel Ibarra al auxilio. La toma Mina. Mina con Huanca. Intenta el individual Huanca. Alto del arco de Vite. La inauguración o la reinauguración completa del estadio. La saca el surdo. Mete un gran pase para que pique Estracualurzi. No puede. Se viene el tercer hilo. Tocó la pelota. Viene Chino Huanca. Rápido Burbano. A ver si termina esto en la red. A ver si termina. ¿Qué tienen que ver? Evidentemente. Se viene el tercer hilo. Con Estracualurzi. Estracualurzi. García. Estracualurzi. Gol. Gol. Tocando para Bernardo López. López arriba para Ramérez. Ramérez que no puede porque primero le queda la pelota para Huanca. Qué buena pelota la aparición. Que pase para gol. Que pase para gol. Que pase para gol. Y va a ser un golazo, señor Messina. A ver qué hace. Va descargando con Gaivor. Va el toque con Huanca. Ahí le envío otra vez al área. Militado de Mondaini. Lo tiene Mondaini. Penal. Para pegarle esta pelota al Chino Huanca. Le va a pegar Huanca. El primer palo está. Levantó el centro. Huanca se va. Tiene su arreglo de Mondaini. Cada uno con su marca. Nadia. Huanca vuelve. Centro. Desde el rincón de la bandera. En las siguientes. Le va a pegar Huanca. El centro de Huanca. Y a descabezar. Carlos Tenorio. Ganaba Jiménez. Y ahora la salida es eléctrica con Huanca. Acá la toma Huanca. Se junta con Burbano. De controlar lo que hace el choque. Adelante muy bien en la parte ofensiva. En un momento de diferentes acciones. En su primer tiempo. Cuando tiene el mando maldoco. Al menos ahorita. Un resultado positivo. Sorprendente. De controlar lo que hace el chocloquinteros. Muy bien en la parte ofensiva. El ingreso de Porto Carrero. Pero cuando tiene ahí el mando maldoco. Al menos ahorita. Se va apoyando más atrás. En lo que puede hacer Tito Valencia. Juega en medio. Está solo Guacho Vera. Y fresquito. Como una lechuga. Quiñones. Moreno. Tavo. 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 y milik